Ok, aquí están los efectos de citronela con insectos, en este caso son hormigas. Citronela. Ahí, en ese espacio en donde ya no andan tocando, ahí es en donde puse citronela, ahí. Como pueden ver, las hormigas, no pueden pasar por donde está el citronela, entonces se dan la vuelta aquí, dan la vuelta aquí. Pero aquí en esta parte, embarra el citronela. Vamos a ver otra vez. Hay que verlo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vemos que sucede lo mismo. No sé quién acercar las hormigas al citronela. Por eso el aceite de té de limón lo usan como repelente de insectos. También es un insecticida. En menos de un minuto los mata. Por eso casi instantáneamente los mata. No sé bien por qué tiene esos efectos en los insectos, pero es muy potente. Y de hecho el olor de citronela es un poco placentero, pero no es tan ligero. Es muy fuerte el olor. Es muy penetrante. Y ves, todavía no pasan. Ninguno quiere pasar por ahí. Y vamos a regresar aquí arriba donde... Donde estaba... ¿Ves? Hice un caos. Todavía no quieren pasar por... Todavía no quieren pasar por ahí. Vean cómo se ve aquí. Vean eso. Se acercan y luego se alejan. Son un chingo dormidas, donete. Ninguna hormiga fue dañada en este video. Pero sí, mira. Son un putero de hormigas. Acá arriba. Y de hecho, estas hormigas... Se están metiendo... Acá también. A mi casa. Pero usé un spray... De... Este... De agua con citronela. Disuelta. Y... Y le eché aquí. Y... Una que otra hormiga anda ahí. Pero... No, antes... Antes había muchas, pero ya no. Ya no se acercan tanto. Pero parece ser que... Se le andan subiendo a los vecinos. Aparentemente. Es todo esto, mira. Ya. Ahí hay una... Perturbación de su camino. Y de hecho, si ven, se dividió en dos. Se dividió en dos caminos. Ahora. Una... Que este es la... El camino anterior. Pero choca... Con el... La barrera de citronela. Este es el nuevo camino que hicieron. Que le dan la vuelta. Hicieron otro camino. Se une al anterior. Y ahí continúa en el tráfico. Y aquí se hizo un desvergue. Ya no se sabe qué onda ahí. Pero bueno. Ahí se une. Tienen allá otra conexión. Las hormigas. No manches. Y luego acá también. Tienen aquí su sistema elaborado de... Transporte, digamos. Todo esto es hormigas. Hormigas, 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 hormigas. Todo eso. Y aquí se suben. Pues aquí hay problemas de hormigas, supongo. No tan... No tanto en mi casa. Un poquillo, pero... Pero pues... Todo esto también lleno de hormigas. Todo esto. Hay que acercarnos un poco. Todo esto. Todo lo que recorrí son hormigas. Incluso. Sí, son un chingo. Pues ahí tienen... Ok. Y... Pues el citronela viene de esta planta. Lemongrass. 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 Eh... Te limón. Simbopogon. Simbopo... Algo así se llama. Es este... Es muy bueno si te lo tomas. Pero usan el extracto. O sea... La esencia. El aceite. Eh... Para repeler insectos. Y pues ya. Es todo. Síbopo. Síbopo. Ya.